Ahí cruza y se va hasta allá, a un zanjoncito que hay. Porque como en ese tierrero, saber que tendrá agua abajo, saber, solo Dios, pero ya se está agrietando todo desde aquí. Hace una semana comenzaron a reportarse las grietas en Palencia, sin embargo, estas han crecido alarmantemente entre 2 y 3 centímetros al día, a tal punto que ya hay media docena de casas que han tenido que ser evacuadas debido a que el daño en la infraestructura es evidente y están a punto de colapsar. El crujido de sus paredes, más el temblor en los suelos a cada momento, es evidente en este sitio, en el cual también se analiza con cerrar la ruta principal, debido a que el desnivel entre un pavimento y el otro ya alcanza los 90 centímetros. No son fáciles, pero se tienen rutas alternas, tenemos una ruta alterna para movilizar vehículos livianos en caso de emergencias, por una comunidad que se llama Maniadero y por Maniadero bajar a los cubes, y ahí perfectamente pueden circular los vehículos, de igual manera para el tráfico pesado, que yo sé que eso sería muy fuerte, sería un impacto económico muy fuerte, por la parte de San Guayabá hacia San José Pinula y por la parte de San Sur hacia el municipio de San Antonio de La Paz. Hoy por la mañana tuve la conversación con el alcalde de San Antonio de La Paz. Una de las grandes preocupaciones radica que las grietas abarcan la calle principal que conduce a más del 50% de comunidades de Palencia, que son las productoras de varias de las hortalizas que se transportan a los mercados de la ciudad capital. Lo que pido es un acceso para el área de arriba, porque esto trae consecuencias económicas demasiado fuertes para nosotros, para ellos tal vez no, porque reciben su cheque en su escritorio tranquilos, pero para nosotros, que somos trabajadores más que todos los del campo, no tengo siembras, pero se pierde demasiado dinero. Un viaje del Plan Grande a San José Pinula cuesta 3, 4 horas de camino, un viaje a San Antonio de La Paz es exagerado, es mal camino igual, entonces necesitamos este acceso, es indispensable para el área de las aldeas altas de Palencia. Para esta tarde se tenía previsto que la Conred entregara un informe preliminar sobre la causa de las grietas, sin embargo, se llevó a cabo una reunión a puerta cerrada y luego se informó que será hasta el miércoles que se presentará la información, pues aún faltan estudios. Está pendiente de finalizarse, digamos, de tener el resultado final, entonces ahorita no podemos dar la información. Secretario, ¿cuándo tendrían este resultado y entonces en qué se basó esta reunión? Básicamente es una reunión de coordinación con el señor gobernador, el señor alcalde, para poderles trasladar la información y cuando la tengamos, pues se las vamos a hacer llegar a ellos. ¿En cuánto tiempo se pueden tener estos resultados? Yo considero que sería no más tarde del día miércoles. La Conred asegura que en este punto ha llovido un 70% más de lo normal, por lo que el suelo está sobresaturado. Esto mientras vecinos demandan una respuesta, pues aseguran que en tan solo una semana, las grietas han amenazado sus viviendas, algo que les costó toda una vida construir. Exigimos también los resultados porque nos tienen un día sí, un día no. Eso también diga usted su parte. Pues nosotros opinamos también que ese volcán está haciendo mucho peso. Ajá, y no sé qué van a hacer, ¿verdad? Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez.